La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha visitado el inicio de las obras de la segunda fase de la Puerta Verde de Chiclana que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ejecuta con un presupuesto de 240.000 euros y cuya finalización está prevista para final de año. Ana Mestre, que ha estado acompañada del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, y del alcalde de la ciudad, José María Román, ha explicado que el proyecto de las Puertas Verdes es una iniciativa que tiene por objeto unir espacios naturales con ciudades andaluzas a través de vías pecuarias para permitir el disfrute de la naturaleza caminando, en bicicleta o a caballo. Las obras darán continuidad a la vía pecuaria Cordel de los Marchantes, desde el cruce con la carretera Medina Chiclana hasta conectar con el Cordel del Fontanar, con una longitud que supera el kilómetro. Estos trabajos, que se ejecutarán en las inmediaciones de la Laguna de Geli, consisten en trabajos forestales previos de limpieza, clareos y podas, seguidos de la construcción de un nuevo vial de 3 metros de ancho y casi un kilómetro de longitud con acabados en zahorra y pasos de agua y arrulladas reforzados con hormigón. También se construirá una pasarela de madera de 350 metros de longitud elevada con pilotes a su paso por la laguna, para evitar así la zona de máxima inundación y canalizar debidamente a los visitantes sin provocar molestias a la fauna. Junto a la pasarela se unirán un mirador paisajístico y un observatorio de diseño vanguardista para el avistamiento de aves, realizados también en madera con certificación ecológica para asegurar la procedencia de cultivos sostenibles, finalizando con tareas de repoblaciones forestales y mejora del paisaje. Por último, se procederá a la señalización de los accesos a la Puerta Verde desde la localidad de Naveros, en Bejer, a través del mencionado Cordel de los Marchantes, hasta conectar con el Cordel del Fontanar. Asimismo, se colocará panelería para la interpretación de paisaje y para la identificación de la avifauna más común en la laguna de Geli, perteneciente al complejo endorreico de Chiclana y declarada reserva natural por su excepcional interés para la conservación de especies como la focha cornuda, la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca. Este proyecto es un proyecto muy importante, hemos venido a través del Cordel del Fontanar y estamos a la que hay a los marchantes, bordea la laguna y llega hasta Naveros. El conjunto de las vías pecuarias de Chiclana es muy importante en el contexto de los que vivimos y también de los que nos visitan. Cualquiera, cuando hayamos venido, si hubiésemos quedado a la izquierda, hubiésemos quedado hacia Puerto Real, hubiésemos cruzado el Caño Surraque, hubiésemos ido a los Pinares y las vías pecuarias de Puerto Real, y si vamos hacia adelante y continuamos, llegamos por el tal de Berruecos, un sitio precioso, hasta Medina. Es tremendamente utilizado, aparte de por las viñas y los cultivos acerales que por aquí, muy utilizado por esa gran afición que hay de ciclismo en Chiclana y en toda la bahía. Y lógicamente este corredor era importante, es muy necesario, y ambientalmente, pues vuelvo a decir la importancia que tiene en una laguna como esta de Gelio de la Vitoria, por tanto, creemos que efectivamente es un proyecto que merece la pena, que realmente es para que todos estemos contentos, y ojalá esta labor pueda continuar, hace poquito también con otro programa del líder, se hizo una actuación de no turismo, que es la mejora de este camino, y creo que esta es la mejor manera que podemos las administraciones de actuar y de intervenir, precisamente para que ahora que estamos terminando la temporada alta de turismo, y en donde echamos de menos a ciertos turistas, como los alemanes, que nos llenan los hoteles, pues este elemento es un elemento primordial para que, por un lado, los nativos y nativas podamos disfrutar, pero de forma también importante, facilitar a otras fuentes de turismo de naturaleza, como es la observación de aves en esta rica laguna, y disfrutar con la bicicleta, ¿no? Así que, gracias a la Junta por continuar con un proyecto tan importante como este, y ya digo, y a todo el equipo humano de las empresas públicas y de las delegaciones que siempre han estado creyendo en este proyecto tan relevante para nosotros. Yo creo que hay que destacar de este gobierno de la Junta de Andalucía la implicación y el compromiso que tiene con nuestra provincia, y cómo mejora sus recursos naturales, porque, en definitiva, lo que hoy venimos aquí a visitar en esta segunda fase de este corredor de esta Puerta Verde, es una obra que viene a mejorar unas condiciones naturales para hacer un mejor uso por parte de ciclistas, por parte de caminantes, por parte de personas aficionadas a la ornitología, y para ello vamos a invertir en mejorar el corredor, en hacer también un puente que salve la laguna, e incluso también un observatorio para avistamientos de aves. Creo que todo esto lo que viene a propiciar son mejores condiciones, como digo, en nuestro propio recurso natural. ¿Qué creemos después de esto? Pues lo que creemos es que con todas estas mejoras, y la puesta en valor de todo el entorno y de la laguna incluida, pues vamos a posibilitar que en nuestra provincia podamos disfrutar de otro pulmón espectacular, atractivo, para los hábitos saludables, y desde luego para el disfrute en nuestros entornos naturales, como es este junto al Parque Metropolitano de los Toruño y Pinar de la Algaida. Creo que ese es el objetivo más claro de estas mejoras, no solo de manera directa para los aficionados, para las personas que, como digo, disfrutan y quieren transmitir a sus hijos e hijas, pues estos valores de la naturaleza y lo que ellos propician en nosotros, sino que también podamos seguir disponiendo en la provincia de esos recursos maximizados, con la inversión que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se hace, que en esta ocasión son 240.000 euros a lo largo de un kilómetro de ejecución de mejora, y por lo tanto creo que, en definitiva, se demuestra de esta manera el ímpetu, las ganas y el compromiso, como digo, del presidente de la Junta de Andalucía y de la consejera de Medio Ambiente, de Agricultura, Ganadería y Pesca, como es Carmen Crespo, con nuestra provincia. Una provincia que se encuentra entre dos mares, pero una provincia que a su vez dispone de joyas como este lugar en el que nos encontramos, querido alcalde, tan maravilloso y que aún será mucho mejor con toda esta inversión.